hola qué tal bienvenidos a adres que ya viste el título de vídeo lote de los olvidados de mío y 14 esto me estoy refiriendo a los equipos que todavía faltan de recibir esta actualización que muchos de nosotros tenemos y que vaya nos preguntamos hasta cuándo hasta cuándo nos va a llegar esta actualización a nosotros la realidad es que pues son varios los dispositivos que entrarían en este lote olvidado coméntame si tu dispositivo sientes que está olvidado por xiaomi y pues vamos a ver qué es el lote digamos que piensan la mayoría de las personas los equipos que faltan todavía y que destacan mucho vaya por su popularidad por la cantidad de ventas que han tenido son que han tenido perdón son los siguientes pero no te dejo un segundo para que puedas comentar justo lo que te estoy diciendo que lo de dispositivos sientes tú que podríamos considerar como olvidados pues en primer lugar tenemos ya pasando a lo que te voy a platicar el redmi note 11 pro 4g o el redmi note 11 pro normal como lo conozcas ese dispositivo justo está pues sin recibir una actualización de 1014 desde allá y bueno y eso sin contar que varios equipos más antiguos ya lo han recibido por ejemplo toda la familia no 10 si no me equivoco y si no estoy equivocado si no estoy erróneo ya tiene esa actualización de 1014 entonces que el redmi note 11 pro no la tenga pues si es bastante penoso al menos del lado de xiaomi porque hoy estamos hablando del dispositivo base de esa familia y es una familia bastante reciente que no ha actualizado entonces ese sería uno en su segundo lugar de este lote de los equipos olvidados tendríamos que poner sin duda alguna a el poco x 3 pro global y ya se vas a comentar oye pero ya la tengo desde un mes de que estás hablando estamos hablando de los usuarios que restan porque si no lo sabías se pausó la actualización para corregir errores porque aparentemente venía bastante detallada en cuanto a problemas o con bastantes detalles la vaya la actualización original así que se tuvo que pausar y se está redesarrollando una versión o desarrollar una versión corregida que será lanzada entonces el x 3 pro sin duda pues ha tardado en recibir esta actualización de hecho vimos aquí la nota le hemos estado dando un poco de seguimiento eso aunque definitivamente lo vamos a checar ahorita vamos a ver el artículo de paso y también en este lote de los olvidados tendría que entrar redmi 9 t ese es uno redmi note 92 redmi note 9s ese es el tercero y redmi note 9 pro lo que llevaría el total de este lote de equipos que restan que digamos entre comillas olvidados a si no equivoco si no me equivoco siete dispositivos son cinco de la familia 9 lx 3 pro y el redmi note 11 pro estamos hablando de siete dispositivos que no han recibido la actualización y que en teoría la iban a recibir en el transcurso del mes de marzo mes que está por terminar entonces no sé qué tan viable es el creer que va a llegar todavía la realidad es que creo que sería mucha esperanza el querer que llegue la actualización y sería demasiada suerte lo dudo eso comprendería al menos en mi opinión el lote principal de los equipos que nos vienen a la mente cuando consideramos los equipos olvidados aunque todavía hay lugar para agregar otros cuantos y estamos hablando de la familia mi 10 así es los equipos mi 10 apenas recibieron la actualización en la región de china y normalmente sabemos que cuando sale en china tarda casi un mes en llegar a global así que los mi 10 podrían ver la actualización hasta finales de abril aunque por ser dispositivos que eran gama alta podrían recibir la actualización mañana al rato entonces pues con ellos está la moneda bastante pues bastante al aire todavía no sabemos cómo es lo que vaya a resolver xiaomi en ese sentido entonces si agregamos esos dos dispositivos tendríamos específicamente nueve equipos que faltarían y que consideraríamos parte del último lote de actualizaciones eso claro si no nos sorprende xiaomi dando actualizaciones de equipos como mi note 10, mi note 10 lite xiaomi mi 9T, mi 9T pro tal vez incluso entonces todavía quedan todos esos pendientes y aunque consideremos que actualicen todos en abril pues estamos hablando de un despliegue que sólo tomó enero febrero marzo y abril cuatro meses para los que tuvimos equipos de xiaomi desde hace varios años sabemos que cuatro meses es bastante rápido para un despliegue de MIUI en verdad MIUI solía tardar 6, 7, 8, 9 hasta 12 meses en lanzarse la actualización en algunos casos algunos equipos han tardado tanto en recibir MIUI 13 que xiaomi decidió cancelarlo ya para ellos y vamos a hablar de eso en otro vídeo dime tú abajo en los comentarios qué cambiarías en esta lista en este lote de los equipos olvidados del último lote de MIUI 14 que restaría por ver cuáles agregarías cuáles quitarías yo estoy en duda del x3 pro simplemente porque ya recibió la actualización sólo que se tuvo que pausar no sé no sé si dejarlo ahí o no dime cuál de estos equipos de ese lote olvidado tienes tú personalmente tengo el 9S y tenía yo un 9 pero pues vaya ya no lo tengo tú dime cuál tienes abajo en los comentarios y dale que este vídeo te gustó si te ayudó este subió compártelo con algún amigo recuerda que vamos a estar teniendo vídeos esporádicos del poco x55 g cuando encuentre un hueco para subirse los claro que se los tendré y veré que nuevos short subirles intento de subir short mínimo dos al día hay veces que no se puede dime si tienes alguna idea para youtube shorts que te gustaría que vieras aquí en el canal y claro que lo hacemos esto por ese vídeo gracias por haberlo visto dale like si te gustó si te ayudas y suscribete al canal con botón rojo que tenemos abajo activa las notificaciones con la campanita así tú te va a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo el canal y yo tengo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv